Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Charly. Para este video tenemos el gaming review del Xiaomi Mi A1 que tanto me habían pedido. Antes de comenzar este video les comento que en la parte de la descripción van a tener un link directo de compra para que puedan comprar este teléfono al mejor precio. Y por cierto, esta vez no estoy muy seguro de realizar el review completo para mi segundo canal, Charly Reviews, debido a que ya tiene algunos meses que salió al mercado, pero de todas maneras hazme saber en los comentarios si te gustaría que hiciera el review completo de este teléfono. Y bueno, para comenzar con este gaming review tenemos el juego de Geometry Dash. Y tal vez alguien me diga, Charly, Geometry Dash no es un juego demandante, ¿para qué lo presentas en el gaming review? Básicamente presentamos Geometry Dash como representante de cualquier juego 2D para que vean que los juegos 2D corren sin ningún problema, pero no por el hecho de que sean demandantes, sino por el hecho de que pudieran tener algún tipo de incompatibilidad con el procesador. Y debido a esta compatibilidad podrían ir mal. Pero bueno, Geometry Dash corrió perfectamente en este teléfono, no dio ningún tipo de problema, va totalmente fluido. Incluso en aquellos niveles que están más decorados, que tienen más animaciones, corrió perfectamente y por ahí la primera prueba superada. Enseguida tenemos el juego de Asphalt Extreme, ya saben que me encanta probar este juego en el test de rendimiento, ya que gráficamente no creo que haya un juego de carreras o de autos más demandante que este juego. Y bueno, lo pudimos ver con la calidad de gráficos al máximo, densidad máxima, todo a tope. Y el rendimiento fue bastante bueno, no recuerdo que tuviera algún lag o ralentización importante, de verdad va super fluido. Y por esto es la siguiente prueba superada. A continuación tenemos el juego de Injustice 2 que corre bajo el motor gráfico de Unreal Engine 4, ya saben que es el mismo motor gráfico que utiliza por ejemplo Pug Mobile, por lo cual visualmente es el juego de peleas más demandante actualmente, porque también por ahí me dicen Charlie prueba Mortal Kombat 10 o prueba Marvel Batalla de Superhéroes, pero estos juegos no son tan demandantes como Injustice 2. Pero bueno, en este juego se comportó de una manera totalmente fluida, sin ralentizaciones, visualmente se ve impactante y por ahí es una prueba más superada. Enseguida tenemos el juego de Vainglory, MOBA multijugador online de hasta 10 jugadores en partida, de verdad que ha mejorado muchísimo este juego. Y bueno, en Vainglory se comportó bastante bien, tenemos unos frames bastante buenos, yo calculo que ha de ser entre 40 o 45. Y también les comento que comenzando la partida suele dar una ralentización bastante notoria, pero no te preocupes, es solamente una, no significa que vas a tener lag o caídas de frames durante toda la partida. Pero bueno, el rendimiento general fue bastante bueno y por ahí es una prueba más superada. Para el siguiente juego hemos agregado un juego nuevo, ya me dirán ustedes en los comentarios si quieren que lo sigamos probando en distintos dispositivos. Pero bueno, también probamos el juego de Creative Destruction, el cual es una copia de Fortnite en el cual puedes construir. Es un juego en tercera persona, que la verdad está bastante chulo. Y bueno, los resultados fueron buenos, no fueron ni impactantes ni sorprendentes, debido a que pudimos jugar con la calidad de gráficos a medias. En cuanto a rendimiento, tenemos buenos frames para jugar, aunque en algunas ocasiones con los gráficos medios suelen bajar los frames. Pero atención, ya que estas caídas de frames no hacen el juego injugable, lo que sí lo hace injugable es cuando sube los gráficos a altos, ahí sí de plano es injugable. Pero bueno, mientras tanto con los gráficos medios se comporta bien y por ahí es una prueba más superada. Para continuar con los juegos de disparos, tenemos el juego de Bullet Force, el cual se comportó bastante, pero bastante bien. Pudimos configurar todo al máximo, render 100%, efectos al máximo, texturas al máximo. Y el juego se comportó super bien, vamos a tener solamente algunas ralentizaciones que no van a ser nada importantes. O sea que le falta poquito para hacer un juego perfecto básicamente. Aunque bien, esta perfección sí se puede lograr bajando un poquito la calidad gráfica, por ahí que ponga las texturas en altos. Y básicamente con eso te evitas de tener cualquier tipo de ralentización. Pero bueno, debido a que con las máximas gráficas podemos alcanzar un promedio de 50 frames, es una prueba más superada. El siguiente juego que tenemos es Nova Legacy, FPS, multijugador online también. Y bueno, para este juego se comportó bastante bien, por ahí he notado que no alcanzamos frames tan altos. Y esto puede ser debido a que Nova Legacy está topado a 30 frames. Lo digo nada más especulando porque no lo tengo confirmado, pero bueno. La jugabilidad que nos puede ofrecer va a ser bastante buena. El rendimiento es bueno, básicamente no tenemos caídas de frames. O al menos no vamos a tener alguna ralentización importante. Así que por esto va a ser una prueba más superada. El siguiente juego que tenemos es Free Fire, porque ustedes lo pidieron que lo agregáramos al test de rendimiento. Y también recuerden que no cualquier dispositivo lo puede correr con sus máximas gráficas, o establemente, o sin caídas de frames. Pero bueno, en el Xiaomi Mi A1 va prácticamente perfecto, con los máximos gráficos, totalmente estables, sin caídas de frames. Y por ello es una prueba más superada. El siguiente juego que tenemos es uno de los pesos pesados, estamos hablando de Pug Mobile. Y bueno, para comenzar les comento que le puedes poner gráficos medios para que te pongas sombras y se vea más chulo el juego. Pero al seleccionar los gráficos medios también te bloquea los frames a medios, que serían básicamente 30. Y cuando bajamos la calidad de gráficos a bajos, que no vamos a tener sombras, se va a habilitar la opción de subir los frames a altos, por lo cual vas a tener un promedio de 40, lo cual no está nada mal. Y en conclusión, se puede jugar bien con los gráficos medios, pero para tener la mejor jugabilidad, recomiendo los gráficos bajos para tener más frames. Así que por ofrecernos una buena jugabilidad, va a ser una prueba más superada. El siguiente juego que tenemos es Mother Come Adversus. Ya sé que a muchos les interesa Mother Come Adversus, y por eso los seguimos presentando en este test de rendimiento. Y bueno, Mother Come Adversus se comportó bien debido a que tenemos gráficos bajos. Recuerden que no tenemos gráficos configurables, pero bueno, mientras tanto, tenemos gráficos bajos, por lo cual nos garantiza mayor rendimiento, mayor estabilidad. Aunque aún así vamos a tener algunas caídas de frames, las cuales no van a ser muy inconstantes, nos permite jugar bastante a gusto. Y por ello va a ser una prueba más superada. Ya para finalizar, tenemos Mother Come Adversus 5, el cual se comportó super, pero super bien. Les comento rápidamente que lo configuramos con la escala del render al 100%, gráficos optimizados y los frames limitados a 40. Pero créanme que estos 40 frames son bastante estables, bastante, pero bastante fluidos. Y básicamente he llegado a la conclusión de que el Snapdragon 625 es de los mejores procesadores para jugar Mother Come Adversus 5 a una resolución 1080p, porque de verdad no recuerdo que tuviera alguna ralentización importante y los frames, aunque sean 40, son, como les comentaba, bastante fluidos. Ya subiéndolo a 45, 50, etc, etc. No notaba una mayor fluidez, así que a final de cuentas lo dejé en 40. Y así que por ofrecernos una muy buena jugabilidad, con frames bastante buenos y bastante estables, va a ser la última prueba superada. Y ya para finalizar, les recuerdo que en la parte de la descripción van a tener un link directo de compra hacia la página de Gearbest. Y también recuerden ponerme en los comentarios si quieren ver el review completo de este teléfono en mi canal ChaliReviews. Y por cierto, recuerden que en mi canal ChaliReviews tenemos el tutorial completo de cómo comprar en Gearbest. Pero bueno, aquí vamos a finalizar este video. Espero que la información que te he dado te sea de mucha utilidad. No olvides seguirme en mis redes sociales para estar en contacto y echar el chisme. Y si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que te enteres super rápido cuando subimos videos nuevos. Y aquí me despido, yo soy HeroCharlie y nos vemos en un próximo video.